Flores entre fierros y hierros oxidados Historia entre mugre y pobreza El color desgastado lo dice todo El junco de nuevo envejeció, pero nunca cayó Admirando eso que se ve, pero no se mira Con la esperanza en el horizonte Para la familia que algún día pudieron pasar Las plantas que están eran agua, formándose para la inauguración Y yo esperando a un costado La paz la echaron en un rincón, el horror se lo lleva al bote Las cámaras capturan lo antiguo y lo bello Pero nadie sabe lo real ¿Hay culpa o no? Pasa un barco, pasa la ilusión Frente a esto ¿Cómo te plantas?